La distancia constantemente Amnesia Amnesia Mi corazón se deshace Mi pulso se desanima Cargo un pesado equipaje Recuerdos que contaminan Tu ausencia es una tormenta Que arrastra con mi alegría Solo una lágrima cerca Solo una dama caída Y lo más triste de todo Es aceptar que mis labios, tus besos Me indigan lo más triste de todo Es que no vuelves, no vuelves, te vas y me olvidas Como si me hubieras amado Y mi nombre se hubiera borrado Como si una vez me hubieras escrito Y tu pluma me hubiera tachado Como si tu cuerpo subiera Toda la memoria vacía Como si cruzaras la puerta Y se te cerrara la vida ¿Quién de mí te habrá curado? Y embriagado de anestesia Como si tuvieras amnesia Amnesia Y embriagado de anestesia Cabeza Y embriagado de anestesia One day Enfam